Estoy subido en una nube como Goku Cruzando el cielo casi la estrella tocó Nadie me para, voy pa'lante si me choco Volando libre y avanzando poco a poco Y yo quiero pensar que este vuelo nunca va a volver a parar Yo quiero pensar aire puro para respirar Busco las bolas de cristal Estoy montado en una nave del futuro Hacia un planeta que creo en contra seguro Saliendo más allá de estos cuatro muros A la aventura saltando como un canguro Y voy a despegar Nadie que se ponga en la pista para frenar Yo quiero volar Como vuela el pájaro al cazar Busco un gamusino ancestral Y voy por ahí, 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 ahí Yo voy por ahí, volando voy por ahí Flotando voy por ahí Besando poco fly, 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 fly Y voy por ahí, 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 ahí Yo voy por ahí, volando voy por ahí Flotando voy por ahí Besando poco fly, 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 fly Yeah, yeah, yeah Estoy flotando como un globo sin rumbo No hay dirección, voy navegando por el mundo Soltando pesos levito y nunca me hundo Desde la altura dejo atrás lo más profundo Y soy siendo cera Yo lo quise ser las estrellas alcanzar No pienso bajar Yo quiero dejar de soñar A Saturno quiero llegar Y voy por ahí, ay, 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 ay Yo voy por ahí, volando voy por ahí Flotando voy por ahí Besando poco fly, 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 fly Y voy por ahí, ay, 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 ay Yo voy por ahí, volando voy por ahí Flotando voy por ahí Besando poco fly, 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 fly Ya Oyerlo Ajá Estoy surcando el universo infinito No me bajo de este convoy, lo necesito Dejando atrás la estela que marcó este viaje Tiro pa'lante contra cualquier meteorito Y doy sin esperar De la vida nada dejándome llevar No vuelvo pa' atrás Trastocaría todo mi plan De llegar a la 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 Y voy por ahí, 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 ahí Yo voy por ahí, volando voy por ahí Flotando voy por ahí Besando un poco fly, 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 fly Y voy por ahí, 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 ahí Yo voy por ahí, volando voy por ahí Flotando voy por ahí Besando un poco fly, 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 fly Si dejas pasar la vida volando se te va El tiempo no vuelve para atrás Si dejas pasar la vida volando se te va El tiempo no vuelve para atrás Si dejas pasar la vida volando se te va El tiempo no vuelve para atrás Si dejas pasar, la vida volando se te va, el tiempo no vuelve para atrás.